Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz, donde no hay nada Donde vuelvo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Tenlo por seguro Cómo pensar que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que pensé Que volviera a tu amor Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Cuando me vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Mi gana gire Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Y pensar que te cargaba en mis brazos El día de ayer Tan rápido Ya quince años No puede ser Recordar toda la alegría Que me has traído Y mirar en el ser hermoso Que te has convertido Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo Que no merecí Como si jamás Te me marcharas Ojalá pudiese pedirte Que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo Me levanto por ti Que a veces si te falta algo No puedo dormir Que me asusta Como el mundo vive El día de hoy Y me anhelo Ojalá pudiese pedirte Pequeña Por favor no crezcas más Siempre será Pequeña Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo Como un regalo Que no merecí Como si jamás Te me fallaras Ojalá pudiese Ojalá pudiese Ojalá pudiera Pedirte Pequeña Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más No crezcas más Ojalá pudiese Por favor no crezcas más Te me fallaras Gracias por ver el video 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 De mente Por querer Gracias por ver el video De mente Y creer que Nunca ¿Por qué He decidido Poner mi confianza En alguien que no puedes ver Júzgame tú Júzgame tú Júzgame tú He pasado tantas veces por el valle de la oscuridad Y te puedo decir Y te puedo decir Que es difícil estar allí Y que tengo cicatriz Y que tengo cicatrices que cuentan Tantas historias Que me han hecho crecer Que me han hecho crecer Pero ves Y nunca Y nunca Y nunca he estado solo Y nunca he estado solo Dios nunca me ha abandonado Y si todavía hoy estoy aquí Es porque tengo su fuerza Es porque tengo su fuerza No estoy solo La victoria siempre Me ha dado Y si ves que he podido vencer Es porque lo he entregado todo He reconocido que sé Quien tiene el poder Han cerrado en mi cara tantas puertas que necesité Pero de qué valió Porque Dios Porque Dios luego abrió Muchas más Y cada rechazo fue alimentando El gigante que hay dentro Esa fe que no puede matar Aún estoy aquí Más fuerte que nunca Y todo esto se debe Y todo esto se debe A que ha puesto mi confianza En aquel que me llamó Y que su respaldo me prometió Y nunca he estado Y nunca he estado solo Dios nunca me ha abandonado Y si todavía hoy estoy aquí Es porque tengo su fuerza Es porque tengo su fuerza No estoy solo La victoria siempre La victoria siempre Me ha dado Y si ves que he podido vencer Es porque lo he entregado todo Es porque lo he entregado todo Confía Confía con tu corazón Confía con tu corazón Te agradezco por todo este tiempo Junto a mi Y a pesar de mis errores Te agradezco 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 Y yo del cielo Tú eres el aire Yo el mar Tu amor me hace respirar Y a tu lado Me siento especial Te agradezco Haberme dicho Que sí Te agradezco Abrir tu alma Al invitarte A volar junto a mí Tu amor es todo Lo que esperaba Compartiendo la vida Y nuestros sueños Nuestros sentimientos Nuestro amor tan bello El uno para el otro Es lo que tú y yo somos Tú eres la estrella Mi lucero Y yo del cielo Tú eres el aire Yo el mar Tu amor me hace respirar Y a tu lado Me siento especial Tu amor me hace respirar Y a tu lado Me siento especial Me siento especial Como si fuera mi último día Voy a vivir en la vida Amando sincero Mostrando a los míos Cuánto los quiero Como si fuera mi último día Voy a luchar Por mis sueños Viviendo sin miedo Y cada minuto Vivir lo intenso No voy a esperar No voy a esperar Hasta mañana Si el presente lo tengo Como si no hubiese tiempo Como si no hubiese tiempo Y me quedara un momento Y me quedara un momento Voy a mostrar Voy a mostrar que te amo Que soy contento Que te tengo Como si tu alegría Depende de mí Voy a darlo todo por ti Y voy a ser de este día El mejor Que pueda vivir Como si fuera mi último chance Para mirarte de nuevo Haré del momento El más importante De tu recuerdo En el estrés de la vida En el estrés de la vida Se nos escapan detalles Se nos escapan detalles Que luego más adelante Lamentamos olvidarse Y a veces se hace difícil O imposible Recuperarle Como si no hubiese tiempo Como si no hubiese tiempo Y me quedara un momento Y me quedara un momento Voy a mostrar que te amo Que estoy contento Que te tengo Como si tu alegría Defende de mí Voy a darlo todo por ti Y voy a ser de este día El mejor Que pueda vivir Disfrutar todo aquello Que Dios me brindó Mis amigos Familia y amor Y voy a ser de este día El mejor Que pueda vivir Y voy a ser de este día Y voy a ser de este día El mejor Que pueda vivir Tú eres lo más bello Que alguna vez Pude mirar Si fue como un sueño Lo que viví Al verte cruzar Y mi corazón Comenzó a latir Cuando nunca jamás Cuando te vi También sentí lo mismo El tiempo Se ve todo para mí Llegó el amor Sin pedir permiso Y desde entonces No puedo dormir Solo pensando en ti Quiero Pasar mi vida entera A tu lado Y caminar contigo De la mano Tu amor es lo que he anhelado Y el regalo Que Dios me ha dado Quiero Pasar mi vida entera A tu lado Y compartir Lo que siempre he soñado Nos dándonos amor sincero Eternamente Enamorados Hoy Si suena el teléfono Puedo volar Por contestar Y Cuando te miro No sé qué decir No sé cómo hablar Cuando te vi También sentí lo mismo El tiempo se ve todo para mí Para mí Llegó el amor Sin pedir permiso Y desde entonces No puedo dormir Solo pensando en ti Quiero Pasar mi vida entera A tu lado Y caminar contigo De la mano Tu amor es lo que he anhelado Y el regalo Que Dios me ha dado Quiero Pasar mi vida entera A tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Mostrándonos amor sincero Eternamente Enamorado Quiero Quiero Pasar mi vida entera A tu lado Y caminar contigo Enamorado De la mano Tu amor es lo que he anhelado Y el regalo Que Dios me ha dado Quiero Pasar mi vida entera A tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Buscándonos amor sincero Eternamente Enamorado Tu eres lo más bello Que alguna vez Pude mirar La distancia es tan grande entre tú y yo A pesar que te miro a diario Y escucho tu voz Te veo compartiendo Entre tus amigos Desde lejos miro No me atrevo a ir Cruzas por mi lado Y no vuelvo nada Solo imagino Que pudiera ser Si a lo mejor sientes lo mismo Y por miedo no dices nada Porque alguien te rompió el corazón Y piensas que lo mismo haré yo No es así Todavía queda gente Dispuesta a entregarse en el amor Y quiero demostrar que puedo yo Ser así Si me dices que sí Verás que cuidaré Como un tesoro lo muestro Así que no tengas miedo En el día de ayer Te vi pasar Y no supe Y no supe Como introducirme Poderte ganar Hasta he practicado Lo que te diría Y no encuentro forma De llegar a ti Te haces Te haces Intocible Mientras yo me muero Solo imagino Que pudiera ser Si a lo mejor sientes lo mismo Y por miedo no dices nada Porque alguien te rompió el corazón Y piensas que lo mismo haré yo No es así Todavía queda gente Dispuesta a entregarse en el amor Y quiero demostrar que puedo yo Ser así Si me dices que sí Verás que cuidaré Con un tesoro lo nuestro Así que no tengas miedo Porque alguien te rompió el corazón Y piensas que lo mismo haré yo No es así Todavía queda gente Dispuesta a entregarse en el amor Y quiero demostrar que puedo yo Ser así Si me dices que sí Verás que cuidaré Con un tesoro lo nuestro Así que no tengas miedo Así que no tengas miedo Que bien te ves El vestido no pudo estar mejor El momento que siempre soñé Finalmente llegó Nunca pensé encontrar Alguien con sueños locos Como yo Que se puede todo alcanzar Juntos los dos Si me caigo Si me caigo Me levantas tú Si te sientes triste Yo te doy aliento Yeah Si el camino se hace duro Pues juntos tú y yo Pelearemos Toma mi mano Y ve Junto a mí Pensemos esta noche Y desde hoy Escribir Una bella historia Sé que tendremos Sé que tendremos Jardas Sé que tendremos Vagas Pelea junto a mí Nuestro amor No tendrá fin Siempre supe Que eras especial Desde el día Que te vi llegar Y una luz Como la tuya No conocí jamás Y tus puertas Una vez toqué Y las abriste No puedo creer A tu lado Quiero envejecer Y el mundo Recorrer Si me caigo Me levantas tú Si te sientes triste Yo te doy aliento Yeah Yeah Si el camino Se hace duro Pues juntos tú y yo Pelearemos Toma mi mano Y ve Junto a mí Pensemos esta noche Sé que tendremos Y desde hoy Escribir Una bella historia Sé que tendremos Jardas Sé que tendremos Vagas Pelea junto a mí Nuestro amor No tendrá fin Sé que tendremos Sé que tendremos Sé que tendremos Paz Pelea junto a mí Nuestro amor No tendrá fin Pelea junto a mí Nuestro amor no tendrá fin Puedes crear un río en el desierto Puedes al gigante hacer caer Y un toque del favor de ti Puede convertir uno en un sí El Dios de lo extraordinario El Dios de lo inusual Está a punto de hacer algo en este lugar Y mi corazón listo está Lo recibiré Lo recibiré Puedes llamar lo que no existe Tu poder lo hace realidad Y tu plan es mejor Tu presencia se lleva al dolor Contigo todo es mejor El Dios de lo extraordinario El Dios de lo inusual Está a punto de hacer algo en este lugar Y mi corazón listo está Lo recibiré Lo recibiré Lo recibiré Lo que vas a hacer Te doy Te doy mi alma y corazón Te doy Lo entrego todo a ti, Señor Hoy Te doy Te doy mi alma y corazón Te doy Lo entrego todo a ti, Señor Hoy El Dios de lo extraordinario El Dios de lo inusual Está a punto de hacer algo en este lugar Está a punto de hacer algo en este lugar Y abrió sus alas y voló Muy lejos Muy lejos Donde nunca nadie más llegó Y demostró que no hay límite No hay imposibles cuando tienes fe Adentro Y en su vuelo encontró Sufrimiento y dolor Y tuvo que volar con alas botas Y pensó en regresar Y su sueño abandonar Pero volví a mirar más a lo lejos Y luchó contra el miedo Y pensó Estoy muy lejos para regresar Yo seguiré volando hasta encontrar El lugar donde sé Supone que debo estar Hay un destino hecho para mí Y esa es la razón de mi vivir Para hacer algo grande Nacido a ti Y abrió sus alas y voló Sin miedo Donde nunca nadie más soñó Y demostró Y demostró que no hay límite No hay imposibles cuando tienes fe Y en su vuelo encontró El dolor de la traición Y tuvo que volar con alas botas Y pensó en regresar Y su sueño abandonar Pero volví a mirar más a lo lejos Y luchó contra el miedo Y pensó Estoy muy lejos para regresar Yo seguiré volando hasta encontrar El lugar donde sé Supone que debo estar Hay un destino hecho para mí Y esa es la razón de mi vivir Para hacer algo grande Nacido aquí No voy a regresar Hay algo más allá Hay algo más allá El cielo sin límite El cielo sin límite El cielo El cielo Tercer cielo No hay en el mundo Amor como el de tú y yo Tan bello y hermoso Tan fuera de la imaginación Es como un regalo Que Dios nos entregó Conocerte fue lo mejor Cada mañana al despertar Quiero escuchar tu voz hablar Y en las tardes quiero salir Descubrir el mundo junto a ti Y en las noches quiero contar Las estrellas contigo a mi lado Te amo tanto Tanto gracias a Dios que nos unió Y que por él vivimos Porque disfrutamos Mientras yo vivo Te amaré Mientras respírate Eres para mí Yo para ti Ahora a tu lado he aprendido a sonreír Mientras yo vivo Te amaré Mientras respírate Tu amor es un sueño 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 La vida se acaba Se acaba Más nuestro amor no pasará Tú y yo llegaremos Donde nunca nadie fue jamás Es como un regalo Es como un regalo Que Dios nos entregó Conocer que fue lo mejor Cada mañana al despertar Quiero escuchar tu voz hablar Y en las tardes quiero salir Descubrir el mundo junto a ti Y en las noches Quiero contar las estrellas Contigo a mi lado Te amo tanto Canto gracias a Dios Que nos unió Y que por él vivimos Porque disfrutamos solo Mientras yo vivo Te amaré Mientras respírate Eres para mí Yo para ti Ahora a tu lado he aprendido a sonreír Mientras yo vivo Te amaré Mientras respírate Canto gracias a Dios Que nos unió Y que por él vivimos Y que por él vivimos Lo que disfrutamos solo Mientras yo vivo Te amaré Mientras respírate Corazón sueño Tu 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 corazón sueño Por mirar tu rostro y tus manos tocar Por poderte abrazar No puedo esperar, no puedo esperar Por cargarte en mis brazos, tus mejillas besar Y tu vida celebrar No puedo esperar No puedo esperar Para estrecharte entre mis brazos, para brindarte todo el corazón Llenarte de ternura y amor Y defenderte En las batallas de la vida Y en las tormentas que vendrán Aquí mi fuerza siempre estará Que bueno ser tu mamá Tus primeros pasos, tu primer hablar Tu sonrisa al buscar No puedo esperar 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 Nada No puedo esperar No puedo esperar No voy a esperar No quiero esperar No puedo esperar Sé que muchas veces me librarás de la terrible tempestad Pero comprendo que otras veces me tocará aguantar Y aunque en el presente no pueda entender A dónde me llevas ni lo que has de hacer Confiado estoy de que tú puedes darme a desostener y defender Que seas primero, primero Quiero sentirte en mi corazón Yo nada quiero hacer, nada quiero emprender Si no tengo tu decisión Sé tu sincero, primero Quiero que seas mi director Yo todo lo compré Con tus manos hoy, contigo todo saldrá mejor El mismo Dios que obró ayer, seguro estoy lo volverá a hacer El mismo Dios que obró ayer, seguro estoy lo volverá a hacer Que seas primero, primero Quiero sentirte en mi corazón 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 Ojalá pudiera regalarte un millón de estrellas Ojalá pudiera poner en tu pelo la flor más bella Si me alejaran de ti, yo iría por ti Andaría toda la tierra Buscaría en el mar, buscaría en el cielo Juzgo donde fuera Parece sacado de una película El amor de tú y yo Parece que Dios fue quien la escribió El día en que nos creó Parece que el mundo fue hecho solo para los dos Parece que en mi corazón tu nombre se escribió Entre tú y yo Enseñaremos al mundo lo que es amor Amor que resiste toda fomenta y el dolor Lanto en tú y yo Demostraremos que se puede encontrar La media granja que llene tu alma Y te haga soñar Y darle gracias a Dios Ojalá pudiera echar el tiempo atrás y ser un niño Ir a donde vives, invitarte a jugar conmigo Ser tu defensor cuando alguien intentó herir tu corazón tan lindo Reír cuando reíste y cuando lloraste llorar contigo Parece sacado de una película el amor de tú y yo Parece que Dios fue quien la escribió el día en que nos creó Parece que el mundo fue hecho solo para los dos Parece que en mi corazón tu nombre se escribió Entre tú y yo enseñaremos al mundo lo que es amor Amor que desiste, todo fomenta y el dolor Entre tú y yo Te mostraremos que se puede encontrar La media naranja que llene tu alma Y te haga soñar Y darle gracias a Dios Por la bendición de tu amor Por haberte puesto al lado mío Por haberte puesto en mi camino Entre tú y yo Entre tú y yo Enseñaremos al mundo lo que es amor Amor que desiste, todo fomenta y el dolor Entre tú y yo Entre tú y yo Entre tú y yo Demostraremos que se puede encontrar La media naranja que llene tu alma Y te haga soñar Y darle gracias a Dios Entre tú y yo Entre tú y yo Entre tú y yo Entre tú y yo Existe el amor real Que tú eres el ángel que Dios me envió para amar Existe el amor real Si has tenido un día gris Tienes mi teléfono Llámame que te haré sonreír Si no te ha ido bien en el trabajo Solo envíame un texto Si quieres yo te invito a salir Vamos a la playa Caminemos juntos en la arena Habla conmigo Quiero ayudarte en tus problemas Y mi guitarra Llevaré para cantarte algo Yo solo quiero mirarte Y hacerte saber Que siempre aquí estaré para ti Que mi felicidad es mirar tu rostro sonreír Que contigo fue que aprendí Que existe el amor real Que tú eres el ángel que Dios me envió para amar Existe el amor real Existe el amor real En mi pensamiento Te echo de menos Sobre todo en ese día de sol Y me preguntaba ¿Qué estarás haciendo? Si me puedes buscar a las dos Vamos a la playa Vamos a la playa Caminemos juntos en la arena Habla conmigo Quiero ayudarte en tus problemas Y mi guitarra Llevaré para cantarte algo Yo solo quiero mirarte Y hacerte saber Que siempre aquí estaré para ti Que mi felicidad es mirar tu rostro sonreír Que contigo fue que aprendí Que contigo fue que aprendí Que existe el amor real Que tú eres el ángel que Dios me envió para amar Hacerte saber Que siempre aquí estaré para ti Que mi felicidad es mirar tu rostro sonreír Que mi felicidad es mirar tu rostro sonreír Que contigo fue que aprendí Que existe el amor real Que tú eres el ángel que Dios me envió para amar Que tu eres el ángel que Dios me envió para amar Que tu eres el ángel que Dios me envió para amar ¿Te escuchas la música? Sí, muchísimo Si me dejas ser tu amigo Te prestaría mi colección de álbumes Y te llevaría algunos conciertos Yo también amo la música ¿Qué te parece? Gracias Todos pregunté Y no he hallado quien te conozca jamás Dicen que a lo mejor No eres de aquí No eres de aquí ¿Qué te debo olvidar? ¿Y qué hago con el corazón? ¿Y cómo olvido este amor? Pregunto cada noche en oración Si de nuevo hablaremos tú y yo Si me extraño es el amor Te arrebata el corazón No tiene tiempo ni lugar No sabes cuándo llegará Y cuando toca tu puerta Hagas lo que hagas Él siempre entra Así es el amor Ha pasado tres años desde que la vi Por causa del trabajo lejos me moví Y aunque estaba ocupado debo confesar Que debes de cuando en ella vuelvo a pensar Y esta tarde salí por un café Y no pude creer a quien me encontré Ella estaba allí en el atardecer Navegaba con su iPad en el internet ¿Será ella realmente? Yo me pregunté Y los lentes lentamente me quité Poco a poco a su mesa me acerqué Ella me miró a los ojos yo la miré Mírame bien dime si me recuerdas Anhelaba este momento con todas mis fuerzas Yo te habría esperado en la vida entera Yo iría al fin del mundo si contigo fuera Así de extraño es el amor Te agrega del corazón No tiene tiempo ni lugar No sabes cuándo llegará Y cuando toca tu puerta Hagas lo que hagas Él siempre entra Así es el amor Me da mucho gusto volver a verte También a mí De verdad Porque la última vez te fuiste muy rápido Y no pudimos ni hablar ¿Dónde has estado? Mis padres se mudaron Y tuve que cambiarme de escuela Ya veo Ya veo Realmente me encantaría ser tu amigo Conocerte más Claro ¿Por qué no? Así de extraño es el amor Así de extraño es el amor Es el amor Te agrega del corazón Te agrega del corazón Te agrega del corazón No tiene tiempo ni lugar Pero tú sabes cuándo llegará Porque sabes cuándo llegará Y cuando toca tu puerta Y te agrega del corazón Hagas lo que hagas Él siempre entra Así es el amor Y viene del alma Y te atrapa el corazón Todavía tengo en mi iPod nuestra canción Y en mi teléfono la foto de nosotros dos Aquel día en la iglesia, el día que te conocí Se echó a perder todo este tiempo juntos tú y yo Porque escuchaste a esa persona que te confundió Diciendo que lo nuestro no era de Dios Yo también lloré, yo también sufrí Nunca me quise alejar de ti Hoy me doy cuenta, fue un error Alguien que rechazaba nuestro amor Nuestro amor es de Dios y Él nos lo dio Y nada a mi labio va a separarnos Ninguna mentira, ni lo que diga Nunca volverá a hacernos daño Un regalo de Dios, un regalo de Dios Extenderte a mi lado corazón Un regalo de Dios, un regalo de Dios A mi vida tu leja despedición Un regalo de Dios Ahora no entiendo como hay gente Que piden a Dios para que tú y yo quebremos Y luego se acercan a darte consejos Con una segunda intención Algunos dicen ser amigos Pero destruiría mi corazón si me descuido Lograré extinguir el amor que sentimos Y el sueño de casarnos tú y yo Yo también lloré, yo también sufrí Nunca me quise alejar de ti Hoy me doy cuenta, fue un error Alguien que rechazaba nuestro amor Nuestro amor es de Dios y Él nos lo dio Y nada ni nadie va a separarnos Ninguna mentira, ni lo que diga Nunca volverá a hacernos daño Nuestro amor es de Dios y Él nos lo dio Y nada ni nadie va a separarnos Ninguna mentira, ni lo que diga Nunca volverá a hacernos daño Un regalo de Dios, un regalo de Dios Es tenerte a mi lado corazón Un regalo de Dios, un regalo de Dios A mi vida tu leja despedición Un regalo de Dios Es tenerte a mi lado corazón Un regalo de Dios A mi vida tu leja despedición Un regalo de Dios Esto es bachata A los tercer cielos Un regalo de Dios Un regalo de Dios Un regalo de Dios Hay un sueño que vive en mi corazón Y que se alimenta cada día más y más Un destino que hace tiempo descubrí Y creí con el alma Y con todas mis fuerzas Esos abracé Pero ha soplado el viento contra mí Ha pegado muy fuerte Y aún sigo de frente Hoy me ves aquí Pero este no es mi lugar Lo que estoy pasando Lo que estoy pasando ahora Es solo temporal Y aunque a veces duele tanto Y el tiempo se hace tiempo Y el tiempo se hace lento Pero al final del túnel Y sé que luz saldrá Y me alumbrará Este es mi destino Nadie puede quitar mi destino Mi destino Cierro mis ojos por momentos para ver Imaginaré Imaginaré el sitio Donde un día estaré Y empezaré Y mientras pienso Me arde fuerte el corazón Y recibo más fuerza Porque sé que ese sueño llegará Pero ha soplado el viento contra mí Contra mí Ha pegado muy fuerte Y aún sigo de frente Hoy me ves aquí Hoy me ves aquí Pero este no es mi lugar No es mi lugar Lo que estoy pasando ahora Es solo temporal Y aunque a veces duele tanto Y el tiempo se hace lento Pero al final del túnel Sé que luz saldrá Y me alumbrará Este es mi destino Nadie puede quitar mi destino Nadie puede quitar mi destino Mi destino Nadie puede robar mi esperanza Nadie 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 puede quitar mi destino Nadie puede quitar mi destino Amor Para que sea tan intenso ¿Qué es lo que tengo que me amas tanto? Que aunque tantas veces he fallado Y me has perdonado No sé No sé ¿Qué miraste en mí? ¿Qué tengo de especial? ¿Para qué te entregaras así? ¿Qué te habrá hecho descender del cielo? Haber vivido Haber vivido tanto sufrimiento Si yo no lo merezo Tu amor Tu amor no es de este mundo No hay amor humano Comparable al tuyo Es más grande que un planeta Es más bello que una estrella Agradezco tanto que Te fijaste en mí Y quiero adorarte Porque mi alma es incansable Cada día quiere Agradecerte más Y darte toda gloria Brindarte toda honra Porque a ti te pertenece Siempre No sé ¿Qué miraste en mí? ¿Qué tengo de especial? ¿Para qué te entregaras así? ¿Qué te habrá hecho descender del cielo? Haber vivido tanto sufrimiento Si yo no lo merezco Si yo no lo merezco Tu amor no es de este mundo No hay amor humano Comparable al tuyo Es más grande que un planeta Es más bello que una estrella Es más bello que una estrella Agradezco tanto que Te fijaste en mí Y quiero adorarte Y quiero adorarte Porque mi alma es incansable Cada día quiere Agradecerte Agradecerte más Y darte toda gloria Brindarte toda honra Porque a ti te pertenece Siempre 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 Quiero saber ¿Cuál es el motor Que mueve tu amor Para que sea tan intenso amor? En el cielo Está faltando una estrella ¿Será que tú eres una de ellas? Y ahora estás aquí Frente a mí ¿Entonces por qué eres tan bella? Dios te ha creado tan perfecta No dejo de pensar en ti Yo he buscado en los valles He cruzado los siete mares He viajado a través del tiempo Y no he encontrado quien se compare Y ahora que te encuentro frente a mí No te vas a ir, no Pasarán mil años y otra como tú Nunca va a venir Tú tienes la llave, la llave Y mi corazón con tu voz Es como abre, se abre He viajado mil años luz Para encontrarte, encontrarte Aquí estoy y yo iré junto a ti A un lindo viaje Lindo viaje Lindo viaje ¿Entonces por qué eres tan bella? ¿Entonces por qué eres tan bella? Yo te he creado tan perfecta No dejo de pensar en ti Dime si eres de verdad Si realmente aquí estás Yo no quiero tener que ilusionarme Y luego despertar Dime qué tengo que hacer Para poder detener Que tu rostro desaparezca Y luego ya no esté Gritaré tu nombre a los cuatro vientos Porque eres tú mi regalo del cielo Y cuidaré nuestro amor como flor En el desierto Oh, 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 oh Tú tienes la llave, la llave Y mi corazón con tu voz Es como abre, se abre He viajado mil años luz Para encontrarte, encontrarte Aquí estoy y yo iré junto a ti A un lindo viaje, lindo viaje Y no me quiero alejar de ti Fuiste creada para mí Fuiste creada para mí Tú eres un regalo para mí Oh, 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 oh Oh, tú tienes la llave, la llave Y mi corazón con tu voz es como abre, se abre He viajado mirando sus para encontrarte, encontrarte Aquí estoy y yo iré junto a ti a un lindo viaje, lindo viaje Oh, tú tienes la llave Mi corazón moría de sed, fuiste tú esa lluvia Que refrescó mi alma y fortaleció mi fe Cuando intenté huir para escapar la difícil tormenta Me diste una canción que me invitó a creer Así eres tú, 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 pones lo que falta Sabes cómo conquistarle a cualquiera el alma Jesús, tu belleza conquistó mi corazón En la herida de tus manos encontré mi salvación Yo jamás imaginé que fue así Demasiado amor, demasiado amor Exagerado amor, exagerado amor Y aún no necesitaba tanta atención Todos me ignoraron Todos me ignoraron Más tú te acercaste y me mostraste Amor, cuando todo intenté Cuando todo intenté y nada funcionó Y si agotaban mis fuerzas Y si agotaban mis fuerzas Tu mano se extendió y me invitó a seguir O sea, tú, 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 tú Pones lo que falta Sabes cómo conquistarle A cualquiera más Jesús Tu belleza conquistó mi corazón En la herida de tus manos encontré mi salvación Yo jamás imaginé que fuera así Demasiado amor, demasiado amor Exagerado amor Exagerado amor Por mí Tu belleza conquistó mi corazón En la herida de tus manos encontré mi salvación Yo jamás imaginé que fuera así Demasiado amor, demasiado amor Exagerado amor Exagerado amor Exagerado amor Por mí Cuando la tormenta del dolor Llueva en tu corazón Yo seré tu sol Yo seré tu amigo Yo seré tu sol Yo siempre estaré contigo Yo seré tu sol Abre bien tus brazos Déjame darte un abrazo Ven y sigue mis pasos Te guiaré al otro lado Sé que fuertes lluvias vendrán Pero mis alas te cubrirán Y el cielo pronto se aclarará Y ya no te lamentes de lo que pasó Los golpes que la vida un día te dio El viento que tan fuerte alguna vez sopló Pero nunca, nunca te derribo No Cuando la tormenta del dolor Llueva en tu corazón Llueva en tu corazón Yo seré tu sol Yo seré tu amigo Yo seré tu sol Yo siempre estaré contigo Yo seré tu sol Todo lo que vendrá en la vida será Una nueva oportunidad Y tú decides cómo lo tomarás Si lo dejas o arrebatarás El tiempo puede ser tan cruel Si lo dejas desmanecer Pero tienes que aprender el valor Que te enseña cada situación Y será fácil cruzar el desierto Yo seré el oasis Que te llene cuando estés sediento Yo quiero ser tu alimento Déjame ser tu sustento La tormenta del dolor Llueva en tu corazón Llueva en tu corazón Yo seré tu sol Yo seré tu amigo Yo seré tu sol Yo siempre estaré contigo Yo seré tu sol Yo seré tu sol Cuando sientas frío Te daré calor En la soledad Te cantaré una canción Ya no habrán noches desiertas Brillará otra vez tu estrella Atrévete a mirarme a los ojos Verás que yo nada escondo Y aunque suene imposible Lo que prometeré Puedes confiar que yo lo cumpliré No te dejaré No te dejaré ni un segundo Te devolveré lo que es tuyo Todo lo que te ha robado el mundo Todo lo que habías perdido Cuando la tormenta del dolor Llueva en tu corazón Llueva en tu corazón Yo seré tu sol Yo seré tu amigo Yo seré tu sol Yo seré tu sol Yo seré tu sol Yo seré tu amigo Yo seré tu sol Yo siempre estaré contigo Yo seré tu sol Yo seré tu amigo, yo seré tu sol Yo siempre estaré contigo, yo seré tu sol